Hola amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Mis amigos, estamos llegando al final de la novena temporada. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Más de 110 capítulos que hemos ofrecido en este magazine. Cada temporada tiene 13 capítulos y cada temporada tiene un tema. Por ejemplo, la octava temporada fue toda en torno a las virtudes. Esta novena temporada es sobre la liturgia. Porque es muy hermoso aprender a valorar nuestra fe, aprender a celebrarla. En la carta a los Efesios el apóstol San Pablo dice una cosa muy hermosa. Allá en el capítulo segundo de la carta a los Efesios dice, Ustedes ya no son extranjeros, ya no son forasteros. Ustedes son miembros del pueblo de Dios, son de la casa de Dios. Y por eso a mí me da tanto pesar cuando a veces veo algunos cristianos católicos que siguen portándose como si fueran extranjeros. Como que no aprendemos a valorar, a disfrutar, a apreciar esa hermosura que es nuestra liturgia. En la liturgia celebramos la fe, pero en la liturgia también crece la fe. En la liturgia también se alimenta la fe, en la liturgia también se comparte la fe. Destaco la palabra fe porque estamos en el año de la fe. Entonces celebrar bien nuestra liturgia, celebrarla con conocimiento, pero sobre todo con afecto del alma, es algo que nos hace mucho bien. Quizás alguien está viendo estas imágenes, está escuchando este comentario y dice, pero a mí eso no me interesa porque no soy católico. Hombre, con todo respeto, yo le invito, yo le invito, con inmenso respeto, conozca, acérquese y conozca. De hecho muchas personas se alejaron de la iglesia católica sin conocer lo que dejaban atrás. Por eso yo creo que es muy válido aprender, conocer nuestra liturgia. Bueno, y nos hemos centrado realmente en esta temporada, hemos hablado de liturgia en general, pero sobre todo nos hemos centrado en la Eucaristía, porque la misa pues es la fuente y es la cumbre de toda la vida cristiana. Hemos hablado, por ejemplo, de las posturas corporales, ¿qué significa eso de estar de pies?, ¿qué significa estar sentado?, ¿qué significa estar arrodillado? Y hemos mostrado cómo a lo largo de la celebración esas posturas van acompañando nuestra oración, nuestra escucha y nuestra adoración. Bueno, pero resulta que en la misa hay un momento culminante, bueno, tiene varios momentos culminantes. Yo digo que la misa se parece a esta cadena montañosa, los Himalayas o el Himalaya. Cuando se habla del Himalaya, pues se habla de montañas gigantescas, pero son muchas. Por supuesto, la más alta de todas es el Everest, pero hay muchas otras montañas también. Entonces lo mismo en la misa, hay momentos culminantes. Y yo quiero hablar del amén más importante. Oiga eso, el amén. Resulta que hay un amén que es importantísimo en la misa. En la misa decimos amén muchas veces. Desde el principio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y ahí se dice el primero. Las oraciones suelen terminar por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, amén. Pero hay un amén que es el más importante de todos. Cuando termina la plegaria eucarística, se levanta el pan y el vino consagrados, cuerpo y sangre de Cristo. Y se dice estas palabras, por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ese es el amén más importante, ese que viene ahí. Y ese es el amén que tiene que resonar con mayor vigor en la iglesia. Y esa oración es la oración sacerdotal por excelencia. Por esa razón, lo que a nosotros nos corresponde cuando asistimos a la misa, es decir bien claro el amén, pero las palabras por Cristo con Él y en Él y las demás, las tiene que decir sólo el obispo o el sacerdote que está presidiendo. Ahora ya sabes cuál es el amén más importante de todos en la misa. Conocer más para vivir mejor nuestra liturgia. Dios te bendiga. Gracias.